Música 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 Ha habido un cambio en Sabrina. Siento que voy por un camino más oscuro. A lo mejor no es tan malo. Música Pasó por el bautismo oscuro. Y no hay nada que podamos hacer para detenerla. ¡Evanesthen! Esto es territorio inexplorado. ¿Crees que podrás con ello? Música Puedo elegir entre tener miedo a mis poderes o usarlos. ¿Nos han hablado de levitación? ¿Aniquilación de ángeles? ¿Resurrección de brujos muertos? ¿Cómo es posible en una alumna mitad mortal de primer curso? Música Mi deber es advertirte. Esto es lo que soy. ¡Sabrina! Música Es que te ha encantado el poder que te entregué. ¿Qué es lo que quieres de mí? Música 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 Música